Y ahí donde usted está, levante sus manos Vamos a adorar Al estar delante de tu presencia, Señor Humillamos nuestros corazones Gracias, Jesús De tu presencia, Señor De tu presencia, de tu divinidad Y al contemplar la hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra Y en tu maras Así es, me adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y comprevo la naturaleza De tu presencia, de tu presencia, de tu presencia Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar delante de ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y en tu presencia, de tu presencia, de tu divinidad Vamos, levanta tu presencia Y en tu presencia, de tu presencia Y comprevo la naturaleza Mi Espíritu se aleja en tu majestad Te adoro a ti 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 Me adoraré a mi corazón Adoraré a mi corazón Te adoro a ti, Señor Y siempre te vas a adorar Y condenar a mi santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro Cuando sientes la presencia del Dios aquí Levanta tus manos y adora la majestad de Dios Al contemplar en tu belleza, mi Dios, eres el más hermoso Eres el más malo de Dios Excelso Dios, te adoramos Hoy tu pueblo te exalta, Padre En tu majestad Eres hermoso Eres el más bello Tu majestad Y al estar aquí delante de ti Te adoraré a mi corazón Más fuerte Mi corazón Te adoro a ti, Señor Te adoro a mi corazón Y al estar aquí delante de ti Te adoraré a mi corazón Y al estar aquí delante de ti 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 Tú eres santo Tú eres santo, santo, santo Tú eres santo, santo, santo Tú eres santo, 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 santo Tú eres santo, 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 Gracias.